Rubén Bichara considera imprescindible la renegociación de los contratos con los generadores eléctricos como una medida para solucionar la crisis que afecta al sector. Yo pienso que una negociación siempre se necesita más de uno para poder negociar. Yo pienso que hay contratos firmados hasta el 2016 y 2015. Pero el presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas tiene una posición contraria. Otto González asegura que la revisión de los contratos alejaría la inversión privada en el país. En cualquier país, en cualquier sitio del mundo, cuando usted está constantemente hablando de revisar los contratos año tras año y gobierno tras gobierno, obviamente crea un ruido y ese ha sido un problema aquí localmente. Entonces cualquier inversionista nuevo que viene, que va a firmar un contrato nuevo, una licitación nueva, toma eso en consideración. Dice, bueno, pero si aquí vamos a estar revisando cada vez un contrato, ¿cómo es? Sin embargo, Tito Sanjurjo, gerente de Eje Jaina, dijo que están dispuestos a dialogar con el gobierno. No tengo idea de qué es lo que está planteando. Así que cuando él nos convoque, tengamos la reunión y empecemos las discusiones sobre la parte eléctrica, hablaremos con él sobre el tema. Siempre estamos dispuestos a tener conversaciones sobre el tema. Indican que para resolver el problema energético en el país, se deben implementar medidas enfocadas en la reducción de las pérdidas. Ellos hablaron tras participar en el tercer foro anual que realiza la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas. Daniel Aníbar, Informativos de La Antilla. Gracias. 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 Gracias.